Me fui sin decirte adiós, solo una rosa te vi. No hubiera podido hablar, me hubiera puesto a llorar. La corte de mi jardín, yo mismo la he cultivado. Nunca lo hubiera pensado, en el que darte ahora a ti. Guarda esta rosa, mi amor, llévala siempre contigo. Que donde quiera que estés, siempre tú estarás conmigo. Cada tarde cuando el sol se salude con la luna, estaré junto al rosa, pero sin rosa ninguna. Y cuando vuelva a brotar, otra rosa, solo una. Otra vez te la he de dar, porque como tú ninguna. Guarda esta rosa, mi amor, llévala siempre contigo. Que donde quiera que estés, siempre tú estarás conmigo. Guarda esta rosa, mi amor, llévala siempre contigo. Que donde quiera que estés, siempre tú estarás conmigo. Guarda esta rosa, mi amor, llévala siempre contigo. Que donde quiera que estés, siempre tú estarás conmigo. Guarda esta rosa, mi amor, llévala siempre contigo. Que donde quiera que estés, siempre tú estarás conmigo. Guarda esta rosa, mi amor, llévala siempre contigo. Que donde quiera que estés, siempre tú estarás conmigo. Guarda esta rosa, mi amor, llévala siempre contigo.